Fundación Jorge Calles Broca Todos esperamos la lealtad de los demás La lealtad es un corresponder, una obligación que se tiene al haber obtenido algo provechoso Es un compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos La lealtad es un valor, pues quien es traidor se queda solo Debemos ser leales con aquello que nos ha ayudado Un amigo que nos defendió Un país que nos acoge como patria Una empresa que nos da trabajo La lealtad es defender a quien nos ha ayudado Sacar la cara Cuando somos leales, logramos llevar la amistad y cualquier otra relación a su etapa más profunda La lealtad es una llave que nos permite tener auténtico éxito Cuando nos relacionamos y se relaciona estrechamente con otros valores Como la amistad, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, entre otras Por eso yo, Ailín Rodríguez López, embajadora del municipio de Comalcalco Me uno a la campaña de Grupo Presente Multimedios Y la Fundación Jorge Calles Broca Para promover el valor de la lealtad Grupo Presente Multimedios Evolución, comunicación, compromiso